y buenas tardes bienvenidos a tu canal tiene y te se vio tiene punto cero gente saludito a todas las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticias frijitas para que usted pueda estar informado gente la señora julia evelyn se le va con todo a naiv bukele se le va con todo a suez y callejas y se le va con todo a alexia rivas exigiéndole a naiv bukele que regrese toda esa gente que pobrecita que quitó nombre y si se desarmó la señora dice que tiene abuelos tíos dice ella que tiene abuelos tíos hijos nietos homosexuales y que por eso está legando veamos lo que dice y gente dígame usted qué opina para usted está bien póngame en los comentarios ahorita ahorita que estamos aquí para usted está bien lo que dice naiv bukele sí o no de despedir todo eso que querían meter es ideología de género en el país porque estaban en el ministerio de cultura donde meterían todo eso gente a los niños que iban al teatro los niños que iban a las encuelas y todo eso se lo quieren meter a ley escuchemos lo que dice la cacatúa porque está enojada está enojada por el despido y la agarra contra suez y calleja vea de vista más bien de de esa agenda supuestamente que están en contra o tratando de desmontar esa agenda 2030 tú preguntabas marvin que es la igualdad de género pues la igualdad de género es no es más que promocionar el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres esa es la igualdad de género promocionar el reconocimiento es decir reconocer que los derechos de un de los hombres valen tanto como los derechos de una mujer que la humanidad de un hombre es tan importante como la humanidad de una mujer ahora bien eso las mujeres y los hombres no todos somos heterosexuales verdad hay las mujeres sabemos heterosexuales o sea que en pocas palabras la señora se está declarando lesbiana es lesbianas intersexuales bisexuales transgénero transexuales y simplemente de otras que se llaman género fluido eso es algo complicado pero hay diversidad mujeres no todas somos heterosexuales es como decir que el día de la madre nos felicitan a todas las mujeres cuando hay mujeres que somos madres y mujeres que no son madres ni quieren ser madres verdad y lo mismo pasa con los hombres los hombres hay hombres heterosexuales hombres homosexuales hombres intersexuales hombres transgénero y hombres transexuales entonces es una entonces cuando el esa el el promover la igualdad de género es promoverla en un sentido amplio no se trata de que las mujeres ahora se impongan a los hombres y que violenten a los hombres o que tengamos las mujeres un trato especial no sino es que se trata de promover desde el estado y desde las políticas públicas políticas para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en su diversidad a mí me extraña sobremanera que el presidente bukele que la y que todos los diputados incluyendo la diputada alexia rivas verdad es ahora se rasgue la vestidura diciéndole sí presidente despida despida oiga y va contra ahí va contra alexia la garra y contra alexia va a ver pero porque son gay despídalo porque son antifamilia porque son oiga quién está hablando ahí la pelona la chucha pelona está en ese mismo programa también y ahí está alegando porque como ustedes saben pues marvin aguilar se andan los rumores dicen verdad dicen sean a los rumores que marvin aguilar pues patea con la trasera va patea con la reversa entonces dicen de que marvin aguilar pues lo echaron de del ministerio de cultura también por eso porque pues se le moja la canoa como quien dice verdad porque son incompatibles cuando fíjense que aquí tengo yo le acabo de mandar esa esa ese mensaje a su correo marvin el 13 de junio del 2023 es decir el año pasado ya con el el gobierno el presidente como dice estamos justito un año aparece ahí un 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 tuit del pnud del programa de naciones unidas para el desarrollo del san en de oficina del salvador en donde dice el pnud oficina el salvador y el consejo nacional para el desarrollo sostenible sostenible cnds presidido por el vicepresidente félix ulloa firmaron un acuerdo para fortalecer oigan bien la implementación el seguimiento y la evaluación del avance de los objetivos de desarrollo sostenible y de la agenda 2030 en el salvador y lástima que no lo mandé antes porque bien pudieran poner el 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 la firma se lo envía a ponga la firma porque es que no me gusta que después digan que yo me estoy inventando cosas ya lo tienen ahí no quien dice julia evelyn sino si vos no inventas nada quien dice julia evelyn si vos vos sos bien pero bien 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 verdadera somos decir la verdad póngalo por favor y yo le recuerdo que el el pnud es el como que el líder en el sistema de naciones unidas verdad sobre la agenda 2030 que es lo que pide la gente 2030 pues pide cosas tan tan sencillas como objetivo 1 fin de la pobreza objetivo 2 hambre cero objetivo 3 salud y bienestar objetivo 4 educación de calidad objetivo 5 igualdad de género en los términos en que yo la acabo de ahí lo tienen el señor eso no es inteligencia artificial eso no es una un photoshop el señor está firmando el acuerdo para fortalecer la implementación de la agenda 2030 y sigo con los objetivos por favor marín permítame que termine el objetivo 6 es agua limpia y saneamiento para toda la humanidad el 7 es lograr energía accesible y no contaminante el objetivo 8 es trabajo decente y crecimiento económico el 9 es desarrollo industrial innovación e infraestructura el 10 es la reducción de las desigualdades 11 ciudades y comunidades sostenibles bueno y puedo seguir nombrándose la pero esos son ah y la final eh perdón el 10 el 15 es vida de ecosistemas terrestres 16 paz justicia e instituciones sólidas y el 17 es alianza público privada para lograr los objetivos ahí no hay nada ahí no dice luchar contra la familia tradicional promover el aborto promover que los niños se hagan gay y las niñas se hagan lesbian no dice nada de eso señora pero teníamos más de 300 personas metidas comiendo el estado que estaban implementando eso esa gente se fue por haber dejado y permitido que eh homosexuales hicieran eh obras de teatro en el en el ministerio de cultura esta señora esta señora se va a poner a todo lo que vaya bueno se va a poner a todo lo que el gobierno haga esta mujer se va a poner a todo lo que el gobierno haga es simplemente promover la igualdad su igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sin importar sin importar la orientación la preferencia sexual que las personas tengan habemos personas a mí por ejemplo me encantan los hombres soy heterosexual hasta el día de ahora soy heterosexual hasta el día de ahora mañana no lo sé porque eso es cambiante también vaya gente apúntese apúntese que más adelante la hule Evelyn se va a tirar a tortillera hasta ahora me gustan los hombres pero podría ser lesbiana podría ser intersexual que es que es intersexual la gente dice no es que eso es contra la ley de dios y entonces porque el uno por ciento de la población mundial es intersexual es decir que nacen con genitales masculinos y femeninos correcto es decir todas estas cosas son ciencias pues y tienen bases genéticas y bases biológicas y no es ningún problema de salud mental no es ningún problema de inmoralidad sino que simplemente el odio y la discriminación hacia la comunidad lgtb y así y y engañar a la gente por al porque la gente en el salvador como no es digamos que es sencilla es de mente sencilla puy en pocas palabras bruto le dijo a los albadoreños de mente sencilla ay que esta maestra está pelada esta maestra le va a lechonga entonces es bien fácil que la manipulen y al decirles que el gobierno está contra la agenda 2030 es una mentira porque ya ven que el ministro ahí está firmando y eso es hace apenas el perdón el vice el vicepresidente huyó ahí está firmando en su compromiso tenemos un tuit también una foto de la licenciada alexia rivas que era presidenta de la comisión de igualdad de género y de y de la mujer de la asamblea legislativa junto con la representante de uno mujeres la señora bandes miriam bandes en donde ambas están felicitando por el trabajo conjunto en favor de la agenda 2030 entonces todos eran agenda 2030 todos eran o de ese hasta que al presidente bukele se le ocurrió o le conviene que eso ya no lo quería y como las políticas públicas en el salvador como dice moody's son erráticas y discrecionales entonces ahora toda la gente que antes era pro derechos humanos y pro agenda 2030 y de esos derechos humanos de los lgtbi se dieron vuelta y ahora de pronto como que el pasado nunca existió y ahora todos son odiadores del lgtbi juana se le va con toda la lección arriba y no tengo entender esto porque la mujer cuando llega a tener posiciones de poder oiga lo que van a hablar aquí gente dicen que lorena peña hacía que los empleados se le arrodillaran y la julia evelyn ahí no decía nada no decía ni pillota de por qué porque ella misma ella misma dice somos amigas somos unas grandes amigas con lorena peña ahí sí se quedaba con el hocico callado la vieja mire es que son sinvergüenza estos desgraciados en vez de ser aquella figura espero no 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 estar utilizando mal término conciliadora maternal cuidadora mediadora verdad en el caso laboral se vuelve peor que el hombre o igual que el hombre en el poder o sea que eso es lo que nosotros en antropología no sé si ustedes estarán de acuerdo con esta expresión es que si bien existe el machismo también existe el hembrismo entonces o sea es decir cuál es la diferencia entre un funcionario que le pide sexo a sus empleadas con una funcionaria que también pone a gente vinculada con ella emocionalmente o que hace lo mismo que hacen los hombres en puestos de poder como sea es decir cómo entender eso pero no hace ninguna diferencia y lamentablemente lo que tú estás diciendo es el día a día en muchas instituciones públicas hay muchas mujeres que tienen una pizca de poder y se les enferma la mente verdad y tratan a las personas con la punta del pie verdad y se la dan y se dan baños de pureza porque ese es el problema es uno de los problemas que a veces los funcionarios y funcionarios se dan baños de pureza y critican muchas cosas pero detrás de la cortina ellos están haciendo cosas peores y hay empleados que lo expresan verdad la forma en que los tratan tan despectivamente en la forma en que les ordenan las cosas como se deshacen de la gente en un momento determinado sin pestañear solo porque les caíste es malo solo porque hiciste esta gente como confunde las cosas o sea que lo están poniendo que los despidos son porque supuestamente la gente le caía mal a nadie bukele no no los despidos son por la estupidez que hicieron de poner obras de homosexuales obras de maripuzones obras de pipianes en el ministerio de cultura comentario fuera de lugar o porque no hiciste literalmente lo que decía y eso lo hacemos la mujer solo días verdad es lamentable yo yo sí creo que lorena peña tenía su carácter y tiene su carácter para que no me vayan a estar los troles diciendo nada la lorena peña no es mi amiga yo le caigo mal y ella me cae ahora a mí verdad pero yo tengo que reconocer el liderazgo que tenía como mujer verdad como dirigente del fmln en su momento pero aquí hay funcionarias que son peores que lorena pollo oiga gente que funciona dígame usted qué funcionaria va a ser peor que que lorena peña oiga yo yo sí soy amiga de lorena yo soy amiga de ella aunque no comparto y no he compartido ella lo sabe este muchas de las decisiones que ella tomó mientras fue líder líder o fue presidenta de la asamblea legislativa si lorena peña era una persona de una personalidad fuerte una personalidad que te envuelve y se impone pero ha logrado eso pero esa personalidad no te da el derecho a maltratar pero vaya babosada le cayó la la boca a la otra maitra pero pero a diferencia de su es y calle oiga ya remete con su es y callejas si usted apoya su es y callejas y apoya alexia arriba del el aire este vídeo reviente este vídeo de la y porque para que vean esta vida que lo caen mal y que lo cae bien a nosotros lo que hay mal ellas y a nosotros lo cae bien su es y callejas y alexia arriba vejas y a diferencia de otras mujeres en el actual gabinete ella no le ponía zancadilla a otras mujeres entiende si tenía sororidad es decir ella el planteamiento del de lorena porque yo lo vi es que ella avanzaba se imponía pero permitía que otras mujeres sobre todo mujeres jóvenes también entraran a ese liderazgo y gracias a ella fue que se logró que el fmln reclutar a muchas mujeres jóvenes pero voy a dar tratar de dar la explicación como científica digamos juan o desde la teoría de género porque es ahí en la teoría porque hay hembrismo porque si no no pero mire son dos razones porque las mujeres cuando llegan a posiciones de poder este atacan a otras mujeres o hacen más bien retroceder los derechos de las mujeres como lo que están haciendo las diputadas del partido nuevas ideas y encabezadas por alexia rivas y por bueno y otra verdad como que él ha agarrado la posición con alexia arriba para gente como que él ha agarrado la posición con alexia arriba si usted se fija y alexia rivas y a la suéctrica ya se le están yendo con todo con este tema de del homosexualismo se le están yendo con todo con esto de lo gay pero hacen llegan y en lugar de hacer avanzar los derechos de las mujeres lo que hacen es que retrocedan esta semana durante la plenaria se hizo una reforma a la ley del instituto salvadoreño para el desarrollo de la mujer en donde en lugar de fortalecer esa institución que ya de por sí es débil la han debilitado más y eso a iniciativa de esta diputada pero entonces las dos razones al menos las que yo cuando me toca dar charlas conferencias sobre este tema expongo es para la mayoría es un es que se genera una especie de odio entre mujeres es decir a diferencia de la fraternidad frater que viene de hermano verdad fraternidad entre los hombres que los hombres se cubren a sí mismos verdad hombres no mueren hombres entre las mujeres no existe tal hermandad sino que lo que el sistema aquí podemos ver en su caso son un caso son un ejemplo perfecto como no tienen hueso atacan a las otras mujeres patriarcal utiliza verdad es el odio entre las mujeres la competencia entre las mujeres por eso es que entre las mujeres rivales los concursos de belleza el concurso de de quien tiene las nalgas más bonitas de quien tiene este los pe los mejores pechos en que el mismo universo todo eso es un tema de de rivalidad entre las mujeres para promover el odio entre las mujeres porque el principio es divídelas divídelas y vencerás entonces las mujeres así estamos divididas podemos ver que a un hombre pero ya estamos divididas entre las mujeres pero si tenemos una gotita de poder hay una que se enferma espérate es la segunda parte déjenme entonces eso es el común denominador de las mujeres el odio entre las mujeres fomentado por el mismo proceso de socialización de género pero el otro es que hay algunas mujeres y aquí voy a dar un nombre por ejemplo la señora banda piñato y por ejemplo la señora suez y callejas oiga otra vez con la suez y calleja esta maestra como dice que va a volver lesbiana yo creo que en culata de la suez y calleja que padecen de lo que se llama el síndrome de la abeja reina que es el síndrome de la abeja reina es como es un paralelo que se establece entre el liderazgo que tiene la abeja reina en un panal verdad y lo que tiene una mujer en la política cuando una mujer que tiene este síndrome de la abeja reina llega a una posición como la de la señora suez y calleja que es vicepresidenta de la asamblea legislativa pero también es la que manda de hecho en el ministerio de cultura y en otros ministerios le tiene odio a la suez y calleja de tamay trabaja llama se le nota en la cara anda entonces es como la abeja reina en un panal cuando no ahí sólo puede haber una abeja reina y si ahí se empiezan a aparecer otras jóvenes algunos huevitos verdad de 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 las o como están en la nuca que empiezan a ver que pone las abejas huevos bueno lo que sea que pongan y empiezan a nacer este de una catedrática no sabe que ponen las abejas una catedrática de la uca no sabe ni qué ponen las abejas nombre sin duda esta sí es una abeja pero debe a ende a ser habiendo potenciales abeja reina lo primero que hacen es matarlas es matarlas porque si dejan ellas creen que si dejan que una abeja joven llega llegue a ser reina la va a expulsar del panal y va a tener que irse a otro panal entonces hay mujeres y yo se lo digo el caso de la señora banda piñato yo fui digamos ella fue mi jefa pues durante los 18 meses que yo trabajé con el en el gobierno del presidente funes pues ella no permitía que nadie que ninguna mujer le hiciera sombra y menos no yo verdad que 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 acostumbro a hablar demasiado entonces a a que a tirarle a matarla y a sacarla entonces lo mismo padece suez y callejas entonces esas son dos explicaciones uno es un mecanismo del patriarcado para para hacer que las mujeres nos odiemos entre nosotras y no seamos sororarias es decir a diferencia de los hombres que un hombre nunca ataca a otro hombre pero una mujer si ataca a otra mujer yo estoy segura que en este momento entre todos los comentarios de los troles que están llenando nuestra transmisión en youtube hay habían miles miles hasta saturado estaba el internet se cayó toda la señal en la casa no hubo señal más mujeres que me están atacando a mí que hombres que hombres que lo están atacando a usted y está finalmente el que sufren las que llegan al top verdad en donde si ahí sí quien se les acerca y creen que les puede hacer algún tipo de sombra lo que hacen es inmediatamente como dicen darles en la nuca y sacarlas vamos esta esta señora tal esta señora tan loca va imagínate que ser una catedrática de la uca y no saber que las abejas ponen huevos imagínate ser una catedrática pobrecitos los alumnos que recibieron clases de esta señora o que reciben clases de esta señora tan más jodidos que van a aprender más de los catedráticos que tenemos en el sabor con razón sale tanto universitario que no sabe ni m mano si lo que lo educan no sabe ni m también llegamos al final del vídeo no sin antes pedirte que por favor me regales déjese like como dijo el gringo sigo later my friend bye 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 este vídeo mi gente es traído por transporte flores express y central de envíos somos una empresa 100% salvadoreña con envíos de cajas encomiendas paquetería mudanzas y embarque de vehículos a el salvador guatemala honduras nicaragua y méxico para mayor información llámenos al 213 383 93 00 con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana llámenos al 213 383 93 00 díganos que lo escuchó aquí en tío naiv sb y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas llámenos al 213 383 93 00 para más información gracias